A través de la radio chilena FM 101.3 Les invito para que juntos comencemos a revisar de inmediato el detalle de las informaciones Vamos a hablar y vamos a comenzar con el deporte San Antonio Unido y Guachipato igualaron 5 goles en el partido válido por la llave de ida en Copa Chile Duelo donde además David Reyes cumplió su partido oficial número 100 por nuestro San Antonio Unido Vamos a conocer más de lo jugado en Quillota esta tarde Vamos a revisar el informe de nuestro periodista Pablo Medina Cerrado San Antonio Unido y el conjunto de Guachipato igualaron 5 goles acá en el estadio Lucio Fariña de Quillota Partido válido por la ida de la Copa Chile que tenía a este San Antonio Unido después de varios años enfrentándose a un equipo de la primera división desde el año 2012 que un equipo de San Antonio Unido no se enfrentaba a un equipo de primera división en aquel entonces el Sago enfrentaba al conjunto de O'Higgins de Rancagua ahora se medía ante este duro equipo de Guachipato que venía de jugar Copa Sudamericana no viene bien en el campeonato nacional pero tiene equipo de sobra para enfrentar a un conjunto como lo es el de San Antonio Unido al inicio de las acciones el conjunto del Timur de la Gaiota no pudo tener el dominio del balón sí, el conjunto acerero generó quizás el mayor control dominio de las acciones no con tanto protagonismo no generando un asedio a la valla de David Reyes Ferrada portero de la escuadra del Timur de la Gaiota que hoy cumplió su partido número 100 con la camiseta de San Antonio Unido 100 partidos oficiales con la camiseta de San Antonio Unido desde el año 2017 hasta la fecha ha sido sin lugar a dudas el hombre con más partidos en la historia reciente de San Antonio Unido y mostró toda su experiencia con la jineta de capitán tras la ausencia de Jaime Valdés se jugó un tremendo partido fue una de las figuras del conjunto Lila pues bien, en la primera etapa tuvo a un San Antonio Unido que con el correr de los minutos con el pasar del tiempo fue agarrando también más experiencia fue también ganando mayores llegadas y profundidad al área del elenco de Guachipato de ahí en más se encontró con un par de acciones una de ellas en los pies de Ignacio Pinilla Monsalve que había marcado 4 goles en 4 partidos tuvo una y la verdad que estuvo bastante atento el portero parra del conjunto de Guachipato para contener la esférica y quedarse con el ahogo del grito de gol del jugador de San Antonio Unido con esto se fueron al descanso Lila y acereros Lila y rojos que se enfrentaban entonces en este pasto artificial cesó la lluvia paró la lluvia y se reactivó el segundo tiempo con varias modificaciones que también hicieron algo más lento el desarrollo del complemento pero tuvo a un San Antonio Unido que siguió buscando al igual que el conjunto de Guachipato no llegaron las mayores acciones de gol no hubo un asedio tanto en la saga de San Antonio Unido como en la de Guachipato pero sí hubo bastantes jugadas muy entretenidas muy buen juego de un equipo de Guachipato que no jugó con la gran su grande figura sí con un equipo mixto entre jugadores que habían sumado minutos durante la campaña y muchos juveniles es el caso de Rocco que jugó su primer partido en el conjunto de Guachipato en el Saúl jugaron bastantes jugadores que no habían sumado muchos minutos en el caso de Kevin Martínez de Isidro Pastén que no habían sumado la verdad muchos minutos Felipe Venegas también ingresó en la segunda fracción y también Pastén como ya lo decíamos y Pavés ingresó en el complemento para San Antonio Unido se terminaba el partido y una jugada que tenía a Higueras en el suelo pedían que sacaran el balón de la cancha pedían que terminara esa jugada para ser atendido el jugador del Saúl y da la sensación no queda tan tan explícito qué pasó en realidad pero da la sensación que el juez central del compromiso paró las acciones y con vemencia el jugador de San Antonio Unido vota el balón Pavés y recibe la segunda cartulina amarilla ya en 90 minutos de juego y era expulsado se quedaba con uno menos San Antonio Unido tras esta situación situación con la cual se terminaron los 90 minutos y se terminaba el fútbol entre San Antonio Unido y el conjunto de Huachipato San Antonio Unido no se veía las caras ante Huachipato desde el año 1982 en aquel entonces igualaron también sin goles en este compromiso y ahora también se repite esta historia la llave de vuelta se va a jugar este sábado a las 15 horas 3 de la tarde en el estadio Cap de Talcahuano será toda una duda qué va a pasar con qué va a ir San Antonio Unido hasta la octava región si va a ir con todo su equipo estelar o va a ir con algunas variantes lo mismo va a pasar en el caso de Huachipato no se sabe qué va a hacer Juan José Lubera el técnico de Huachipato para aquel partido el SAU llega con vida a esta llave definitoria y sin lugar a dudas va a haber algunos días va a tener un par de días para definir qué es lo que va a hacer en este importante partido ya por Copa Chile San Antonio Unido desde el año 1974 que no vence a un equipo de la primera división la última vez lo hizo ante la Universidad de Chile pues bien con esos antecedentes también vamos a revisar algunas de las reacciones de los parte de ambos equipos de los protagonistas de este compromiso que dejaron sin goles este partido entre San Antonio Unido y el conjunto de Huachipato un partido muy duro en verdad muy trabado el primer tiempo fue un poquito más de ellos y al segundo pudimos equilibrar las cosas intenso muy intenso el partido y no se dio el resultado pero sí por lo menos no se ha perdido dentro de todo creo que hicimos un partido correcto sí del segundo tiempo quizás en lo personal un poco con un gusto a poco tuvimos una o dos oportunidades también la definida el primer tiempo pero así también ellos así que creo que fue por ahí un empate justo pero contento porque el equipo en general es un partido correcto pero con muchas cosas a mejorar detalles que creo que nos podríamos haber visto mejor de lo que lo hicimos realmente hicimos muy buen partido tuvimos muy buena posición varias situaciones de goles claras que no pudimos concretar y ahora bueno a recuperarnos a descansar bien y a tener un buen partido el día sábado en nuestra casa y tratar de poder avanzar de fase sabiendo que también enfrentamos un gran rival con buenos futbolistas fue un partido muy disputado y confío plenamente en nuestros juveniles en nuestros futbolistas para poder hacernos de la serie igualdad entonces en Quillota que deja todo un misterio la llave de vuelta que se va a desarrollar este sábado a las 15 horas en el Estadio Cup de Talcahuano vamos a ver con qué se va a jugar el todo por el todo San Antonio Unido y con qué va a ir al partido de vuelta el conjunto de Guachipato no se hicieron daño en esta jornada pero vamos a ver cómo se va a desarrollar todo esto el SAU su próximo partido es este el de la llave de vuelta con Guachipato la próxima semana ya va a jugar ante el conjunto de Iberia de Los Ángeles en la octava región también del sur del país y por lo pronto ya se comienza a trabajar en lo que será este partido de vuelta bastante importante y que sin lugar a dudas va a transmitir la radio chilena FM en el 101.3 y que sin lugar a dudas Gracias.